Música Llovió desde las 4 de la tarde Hasta las 8 de la noche Llovió Y por allá arriba Bueno, todo allá arriba Todas esas casas que están por allá Bueno, no hay casa Se llevó unos pastores La esposa Se llevó poca familia Llevaron varias familias por allá arriba Mucha gente desaparecida Así como la tía Adela La señora con quien ella estaba Mira, tantas familias que perdieron sus casas Yo como comerciante Perdí mi pizzería Tengo apenas 2 años Soy emprendedor No es emprendedor Ahora mira, no tengo nada No, nada Desde ayer aproximadamente a las 5 de la tarde Recibimos la información Del impacto de la zona Una inundación que se produjo De la crecida de este río En la zona de la tejería Al momento estamos haciendo Todo lo que es la evaluación De daños, análisis y necesidades Contabilizando las viviendas afectadas La cantidad de personas afectadas Haciendo los patrones de búsqueda Para la localización De personas sobrevivientes en la zona Y bueno, haciendo un diagnóstico inicial De todo lo que es la zona Y bueno, se llevó, como le dije Una familia ya de evangelistas De 27 personas Y más lo que no se sabe Pues, o sea, están desaparecidos Hasta, no sé, evalúe bien La normalidad Para ver cuánto fue La cantidad de personas desaparecidas No, no, no La normalidad 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 Gracias.